Profe, profe, ¿cómo es eso de que ahora se puede tomar asistencia automática en Teams? ¿Nos explicas, por favor? Cerebro, testín y qué bendición saludarlos. Este video es lo máximo y es súper cortico, súper cortico. Mañana vamos a tener taller, te lo recomiendo. Vamos a hablar de mi aula virtual, completamente súper gratis, súper chévere. Por si no lo sabes, aquí en la descripción te lo dejo, pero bueno, eso es parte comercial de lo que estamos haciendo. Es gratis, vienes y hablamos un ratito. Estas semanas Teams estuvo trabajando en una actualización que ahora debe estar llegando a todos los Teams, incluidos el tuyo. Y es que yo acabo de terminar clase, mire, hace unos minutos terminé clase con este salón, inmediatamente a los 20 minuticos, 15 minutos, la que más se demora, se demora una hora en llegar, me llega este informe de asistencia. Hoy no tomé asistencia, hoy dije voy a confiar en los datos que me dan. Bueno, terminé la clase hace unos minutos, la llamada duró 43 minutos y descargué el informe de asistencia. ¿Cómo lo hice? Vamos a mirar cualquier equipo. Este, por ejemplo, que fue la clase de ayer. Y en esta clase, fíjense que queda la grabación, toda la conversación del chat. Debes abrir todo el chat para ver en dónde quedó. Y al final de toda esta conversación, en alguna parte queda la grabación y las asistencias. Estas asistencias adicionales, es que a algunas personitas se les cayó la llamada e intentaron después ingresar, pero como ya había finalizado, igual me dice quién la intentó ingresar. Pero básicamente, en la reunión principal, ya te sale algo que se llama informe de asistencia. ¿Listo? Vamos a revisar la de ahorita para que veas qué es lo que te sale cuando lo haces. D-061, es este de acá. Y me llega automáticamente. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. Ahí llegó, yo le di clic, se descargó. Y se descargó aquí, en mis documentos de descarga. Es esta, Meeting Attendance Report General. ¿Listo? Es esta, entonces yo le doy doble clic y es un Excel. Y miren tan bonito este Excel. Me voy a quitar de acá para no estorbar. Este Excel, ahora es nuevo, es un poquito diferente al que bajábamos siempre. Y es resumen de la reunión, ¿cierto? Número total de participantes. Eso ayuda muchísimo para los indicadores de cuando nosotros hacemos parte de usabilidad y demás. Título de la reunión. Aquí yo la llamé general, pero aquí en título de la reunión, por lo general puede haber un nombre que tú le hayas marcado. Sesión 1 de cálculo, de matemática, lo que quieras. Hora de inicio. Y en la hora de inicio está la fecha. Entonces, hoy a las 3 de la tarde. Hora de finalización hoy a las 3 y 46 de la tarde. ¿Listo? El nombre completo de la persona. La hora en la que se unió. La hora en la que se salió. La duración de esa persona en esa llamada. Y ojo con esto. El correo desde donde se unió. Aquí lo tengo tapado por temas de privacidad, pero es importantísimo. Porque estas filas, esta fila que agrupa todas las columnas bajantes, me deja saber con qué rol se unió, con qué correo se unió, y si es ese el estudiante que estamos nosotros colocándolo. Me lo mantiene guardándolo dentro de las horas en las que se reunió. Es decir, siguen organizándomelo por el orden en que se fue saliendo y entrando. No me lo organiza todavía con un orden alfabético, pero por el nombre yo pudiera decir que lo organizo por nombre alfabético. Después les digo cómo es. Básicamente quería mirar esto. Esta llamada yo no la bloqueé. Dejé que todos fueran moderadores porque quería probar que está ahí. Efectivamente, todos resultaron como moderadores en las que lo coloco como asistente. Pues ya saben. Básicamente es esto, mis queridos profes. Lo que les quería contar hoy, cerebrotes, y es que Teams, ya sabiendo que muchas veces se nos olvida la asistencia dentro de la clase y era súper tedioso porque si la olvidábamos ahí ya no nos llegaba, ahora sacó los informes de asistencia automáticos. Si no te han llegado, no te demoras. Ahorita en Semana Santa lo voy a ir a actualizar para todos porque en los dos Teams que tengo, en uno ya lo tengo hace 20 días, 15 días, y en este, que es la versión gratuita, llegó automáticamente a partir de esta semana. Eso es cerebrote y esperamos que te guste, Tini. ¡Ay, sí! Muchas gracias. Siempre se me olvidaba descargar la asistencia. Sí, yo también lo olvidé muchas veces y tenemos muchísimas preguntas acerca de eso. Déjanos tu comentario, síguenos, suscríbete. Te hablaba de lo del taller de mañana, 9 de la mañana, hora de Colombia, aquí en nuestro canal en vivo de Cerebrote y en la llamada que te vamos a dejar aquí en la descripción para que te inscribas. Vamos a estar resolviendo temas de matemática en clase, algo de blog de notas con el maestro Cortina, un súper maestro que acomodó toda su baula para dar las clases virtuales de la mejor forma. Yo soy Luis Fernando Botero y aquí en Cerebrote te queremos. Cualquier cosita nos escribes. Chao, nos vemos mañana. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!